En el principio creó Dios los cielos y la tierra, muchas cosas están sucediendo y tú aún no te has dado cuenta, tal vez pienses que nada de esto tenga que ver contigo, tal vez veas esto y digas esa naturaleza, puedes seguir engañándote, puedes pensar que aún hay mucho tiempo para aceptar la realidad, calentamiento global y cambios climáticos desastrosos, guerras y terrorismo, debacle económico mundial, la humanidad al borde del colapso, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Sientes que estás preparado para afrontar lo que se viene? Ven, este 18 de octubre a las 7.30 de la noche, durante 14 días a la iglesia adventista más cercana a tu domicilio, donde se iniciará el seminario, profecías del tiempo del fin, profecías apocalípticas de esperanza para este mundo.